No, 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 dale tranquila, dale tranquila, dale tranquila, dale, si, tranquila, Dios tiene todo bajo control No es que porque, mire, dale, pero yo le digo porque esto queda grabado aquí, esto es un duple de tres, apaga ahí, tres cuartos, dos baños, dos garajes, cocina Está pidiendo 185 mil dólares por él, aquí está para lado de secadora, esta es la segunda pieza Y esta es la tercera pieza, y este es el baño, el baño social, y este es el garaje Este es el garaje, la cocina Y esta es la parte de atrás del duple La parte de atrás del duple, que tiene un cuarto de acre Cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017 Muchas gracias